Y otra vez para ti, con amor, Dilbera Aguilar, Sokolatri Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, y yo te supe dar Como herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás, ser feliz, con ningún otro Pues conmigo, conociste, el amor Solo Dios, podrá alejarte de ti Amor Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tú me pides que te olvide Pero yo, yo no puedo, mi amor Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a Life Si vuelves a ver Si vuelves a ver Huerta Si vuelves a ver Gracias.